Charlie Clark de Charlie Clark Chevrolet GMC Ven a verme Yo te voy a dar garantía de por vida en el powertrain Si falla tu motor, transmisión o diferencial Yo te lo pago Y cambias aceite de por vida Pues que más quieres? Dame chanza, mochate Si no hacemos lo que prometemos Na na pau pau Charlie Clark Chevrolet GMC Orale Y recuerden aquí en Charlie Clark Chevrolet GMC También hablamos inglés Gracias por ver el video